buenas tardes a todos hoy es 17 de abril del 2021 y la verdad siempre los comienzos de cuatrimestres son jornadas muy especiales y hay un punto que alcanza uno de los mayores relieves en esta mística de económicas lomas es reunir a los cursos de marketing y dirección y ambas cátedras en un lugar muy especial de nuestra facultad un lugar que simboliza sin lugar a dudas la amplitud de nuestra carrera porque nos reunimos en nuestro parque y ahí vemos la amplitud digamos podemos salir de las cuatro paredes como yo digo que es somos una ex room no hay que pensar fuera de la caja y el aula es como una caja entonces nos vamos al parque y nos juntamos en un lugar bastante emblemático que tiene que ver con un pequeño anfiteatro pequeño en tamaño pero muy grande en concepto que tiene que ver con el anfiteatro de la reforma inspirado de alguna manera en reconocer a la reforma universitaria que sin lugar a dudas fue un hito en la educación superior en la argentina y utilizamos esa metáfora de reunirnos para generar una vez más algo que se vive en los pasillos se vive en el parque se vive en cada lugar pero por sobre todo se vive en los corazones en el cerebro pero en las almas de todos que tiene que ver con la mística que genera ser alumno de económicas lomas esa mística no es casualidad esa mística hay que todos los días trabajar porque si se apaga un día después es muy difícil volverla a tener bueno es imposible por este medio traducir eso ahora estaríamos en el anfiteatro estaríamos anfiteatro con alrededor de 100 120 personas todos estarían con sus de alguna manera sus uniformes sus identificaciones cosa que la verdad que bajo este medio acuérdense en estamos en el mejor de los casos vamos a llegar al 50% de lo que sería una cursada presencial en el mejor de los casos si nos esforzamos muchísimo llegamos al 50% esto es la tristeza que me da no poder vivir eso pero bueno peor es nada entonces vamos por el 50% en este caso de esta experiencia ni siquiera es el 50 yo creo que en este caso es el 10% de lo que es la experiencia real pero no obstante eso no queremos perdernos ni siquiera ese poquito que en este caso va a tratar de ser mucho donde de alguna manera estudiantes que están en su última parte de la carrera básicamente cursando la que debe ser sin lugar a dudas su última materia con la cual se deben recibir que es dirección general de alguna manera queremos que le den un mensaje a quienes también están muy próximos a recibirse pero que a lo mejor le faltan tres materias en este caso marketing para que de algún modo le den un mensaje inspirador de cómo afrontar por un lado la recta final para después lograr la ansiada meta así que vamos a tener un testimonio de alumnos que pasaron hace muy poco por marketing y hoy están tratando de lograr su meta pero ya están en la parte final de la recta los de marketing están en la parte inicial de la recta así que vamos a recrear un poco este lomas marketing journey este camino de vida personal y profesional donde alguien que ya está aún un poquito adelante del camino te va a poder mostrar cómo fue su experiencia no para que hagas lo mismo pero sí para que tomes en cuenta qué aspectos del paisaje te pueden ser útiles y también cuáles son las dificultades que te puedes encontrar en este viaje pero sin lugar a dudas que el viaje es muy placentero así que bueno adelante ya ver o dió el orden así que vamos a disfrutar entonces de todos estos comentarios que nos van a hacer de este hermoso viaje este lomas marman journey bueno buenas tardes a todos lo que les quiero transmitir es lo fundamental que es tener un buen equipo saber trabajar de esa forma dividirse bien las tareas muy buena comunicación entre ustedes compañerismo trabajar en paralelo como dice nestor van a sentir a veces que no llegan pero van a llegar si trabajan todos y de manera organizada se puede lleven una agenda para no olvidarse de nada y disfruten mucho esta esta materia porque es muy enriquecedora y de marketing van a salir con un ojo crítico nada va a ser igual que antes y van a analizar de manera innata cada cuestión de la vida así que éxitos a buenas tardes yo les voy a contar tuve la experiencia de cursar marketing pero presencial yo cursé el segundo cuatrimestre 2019 y ahora tengo la experiencia de cursar dirección virtual claramente son dos cosas muy distintas pero hay que tratar de sacar lo bueno y tratar de neutralizar lo malo de las dos experiencias hoy como dijo gabriel no podemos estar en el anfiteatro pero hoy nuestro anfiteatro es este donde estamos todos juntos y donde tenemos que sentir la mística de lomas y sentirnos nosotros reconocernos como embajadores lo más que vamos a hacer nosotros más próximos y ustedes en unos años también o en unas materias cuando puedan lograr la meta más allá de los consejos que acaba de dar mi compañera sabemos que van a empezar a no dormir a no llegar pero traten de disfrutarlo porque esta experiencia es como muchas veces seguramente lo habrán escuchado a gabriel es de nivel internacional no existen materias que vos por ejemplo hagas un lanzamiento de un producto disfrútenlo porque es apasionante y bueno nada mi gran consejo es que trabajen mucho en equipo si deleguen traten de de hacer esa conexión y si tienen la suerte de poder llevarse el mismo equipo a dirección les va a ser muy útil así que disfrútenlo esfuércense y traten de sacar las herramientas más virtuosas de esta virtualidad buenas tardes a todos chicos yo quería decirles que bueno como comentaba gabriel la carrera es un viaje y yo la otra vez mencionaba que tiene distintas escalas y bueno está el marketing es una escala fundamental muy importante es intensa si es intensa pero como les decía a mis compañeras el trabajo en equipo es fundamental organizarse y van a ver que llegan en todos los trabajos al principio parece un poco imposible pero cuando pasen dirección y vean para atrás todo el marketing perdón y lleguen a dirección y vean atrás todo lo que hicieron no lo van a poder creer ustedes y si sobre todo disfrutar disfrutar de la materia y aunque tal vez no no tengan la posibilidad de pegar los carteles en los pasillos y demás hagan branding por las redes sociales pero sobre todo si disfruten y trabajen mucho en equipo y bueno muchos éxitos para todos bueno buenas tardes como dije a las chicas lo ideal es que puedan disfrutar la materia realmente se vive como una experiencia única es algo totalmente distinto que seguramente nunca nadie vivió antes es duro sí porque es intenso pero cuando llegan al final se dan cuenta que hicieron cosas increíbles nos pasó a nosotras por ejemplo yo cursé con cami y con lou estábamos en un equipo hicimos el lanzamiento y después de hacer el lanzamiento la empresa una empresa lanzó un producto prácticamente igual al que habíamos inventado nosotros y eso te genera una satisfacción enorme además te llevas un montón de amigos que esos te quedan para siempre y creo que tres cosas son fundamentales trabajar en equipo que cada uno de sus 100% como hicieron como muchas veces nos dijo en esto trabajen en paralelo y también que disfruten y van a ver que van a llegar con todo porque se puede así que muchos éxitos a todos hola buenas tardes bueno yo cursé junto con las chicas eran como distintos teams donde yo estaba dentro del marketing lab lanzamos un stick de gatorade en su momento fue también muy charlado con Gabriel por el tema coca cola y tépsico pero realmente el trabajo que se hace durante todo el cuatrimestre vale la pena al final en medio van a sentir que no llegan van a llorar van a querer tirar la toalla ahí está el trabajo del equipo y de todos trabajando en conjuntos de que se puede se puede uno hoy más que nunca tiene una vida familiar laboral y está todo junto además la facultad en su casa entonces va a ser complicado pero apóyense en el equipo apóyense en los tutores que están para ayudarlos y para aconsejarlos también a nosotros tuvimos la gran oportunidad de tener a pablo en ese momento sé que hoy ya no está pero tienen que apoyarse entre ustedes y con el tutor para todo lo que tenga que ver con con la enseñanza y el aprendizaje como decían las chicas no hay ninguna otra materia igual marketing te cambia la mente realmente sos una persona antes y después de marketing escuchamos y vivimos de amigos de compañeros de trabajo como viven marketing en otras universidades y realmente no es igual lo más tiene una cátedra que realmente da orgullo y uno aprende y sale a la calle mirando marketing por todos lados porque les va a pasar van a llegar al final del cuatrimestre mirando marketing en la esquina a la vuelta de su casa en la tele van a aprender la tele van a vivir marketing van a respirar marketing esto es parte del aprendizaje disfrútenlo disfrútenlo y se puede hola chicos bienvenidos a esta materia este viaje que es marketing bueno primero que nada los quiero felicitar y quiero que sepan algo si ustedes llegaron a marketing es por algo y es porque pueden y es porque desde dirección estamos seguros que todos ustedes van a hacer trabajos hermosos y que van a hacerlo todos muy bien primero que nada les quería recomendar mucho todo lo que es el trabajo en equipo fundamental 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 saber organizarse y fundamental también saber distribuir las tareas en base a lo que cada uno sabe hacer mejor si alguno les sale mejor todas las presentaciones de powerpoint deleguen en eso según le sale mejor otro tipo de tareas empiecen a delegar y empiecen a saber cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus debilidades también otra cosa que les quería decir es que trabajan en paralelo es fundamental van a sentir que no llegan es normal todos pasamos por eso todos todos lloramos y todos decimos no no voy a llegar y nos estresamos y después llega el final y miras para atrás y es impresionante van a crecer mucho como profes después de esta materia y también como personas verdaderamente después de marketing ninguno que las cursamos son las mismas personas van a crecer un montón van a aprender un montón y la verdad que es una experiencia que la tienen que disfrutar porque es inigualable no se vive en ninguna otra universidad la verdad que la mística lo más está así que espero que la puedan disfrutar con todo su corazón que se ayuda mucho pida mucha ayuda también a sus tutores porque ellos saben ellos los van a saber aconsejar y guiar así que les deseo lo mejor y espero verlos a todos al final del cuatrimestre hola qué tal buenas tardes bueno me hubiese gustado ver en el cuadrante que tengo acá visualmente a algunos alumnos de marketing pero bueno los estoy viendo ahí a los profes y a mis compañeros de dirección este yo realmente digamos no voy a decir algo muy diferente a lo que dijeron mis compañeras y mis compañeros quiero hablar en cuanto a los temas abordados que se dan durante la cursada que bueno en esta materia van a aprender muchísimo cuentan también con un cuerpo docente digamos que si bien es exigente así como son exigentes también son nobles entonces ellos lo que quieren que ustedes puedan dar al máximo rendimiento digamos el máximo rendimiento y el potencial que puedan aprovechar a full esto no y en lo que respecta al equipo de trabajo es un poco redundante ya lo dijeron mis colegas mis compas que digamos que esto no se escapa a una forma institución más a una no deja de ser relaciones humanas y ya de por sí sabemos que es complejo por eso es importante que trabajen en forma conjunta que sean organizados que puedan ser ordenados con las tareas tengan a mano una agenda eso es importantísimo dejen un tiempo siempre de holgura prudente para las entregas sepan delegar de manera equitativa que haya una comunicación transparente entre los integrantes también es muy importante que se escuchen que se apoyen que sean solidarios y tengan la capacidad de escucharse sobre todas las cosas y siempre siempre estén con una actitud conciliadora cuando surjan conflictos o desencuentros que es algo que va a suceder irremediablemente tomen el compromiso por las astas empujen parejo y queda descontrol que le va a ir muy bien el mejor de los éxitos para todos y todas y siempre tengan presente ser buena gente hola a todos yo soy azulembona fin y cursé marketing el primer cuatro y el año pasado lo primero que les voy a decir es que disfrutan la materia la verdad que mi experiencia con marketing fue muy muy linda es una materia donde el grupo es fundamental donde cada uno cumple un rol para aportar al todo y como tiempo les puedo decir que escuchen mucho a sus tutores que practiquen las exposiciones con cronómetro porque cumplir el tiempo no sólo demuestra que saben cumplir con la consigna sino que habla bien de ustedes como equipo muestra que son sinérgicos y que están bien organizados sean previsores porque si uno se cae en una expo por problemas de luz conexión o lo que fuere el otro tiene que estar preparado para poder tomar su lugar y avanzar sin problemas se trata de eso no de trabajar en equipo de complementarse de apoyarse y de tirar todos para un mismo lado así que no estas son algunas de las recomendaciones que considero fundamentales para encarar marketing bien desde el momento cero y para poder ser un súper brand team gracias a todos por escucharme y espero haber unos súper lanzamientos este cuatrimestre hola buenas tardes a todos yo soy paula vergara y yo viví la experiencia de marketing virtual la verdad que fue algo distinto y especial les aseguro que les va a cambiar la cabeza mi recomendación para ustedes chicos que están cursando es que tengan paciencia y perseverancia al principio les va a costar adaptarse a los tiempos pero una vez que encuentran la dinámica lo van a empezar a disfrutar siempre tengan en cuenta el cronograma de la materia sean organizados cumplan en tiempo y forma porque eso también los va a ayudar a futuro a ser mejores profesionales fundamental tener un equipo de trabajo bien consolidado ayúdense entre ustedes generen un buen clima van a tener que trabajar mucho en conjunto y realmente es esencial que haya compromiso y buena predisposición y bueno como mensaje final siéntanse orgullosos de lo más yo que estoy en la recta final ya la estoy extrañando no todos tenemos la posibilidad de estudiar en una universidad pública y de tan alta calidad tanto académica como humana así que aprovechenla y muchos éxitos bueno yo quedé para lo último que puedo agregar a todo lo que dijeron en mi caso tuve la experiencia de cursar el cuatrimestre pasado y fue una experiencia realmente desafiante pero a la vez es gratificante van a poder observar y van a tener una visión de lo que es realmente aprender haciendo eso es sumamente importante considero que es necesario ser perseverante el día a día es estar a tratar de estar un paso adelante traten de tener las cosas antes de lo que uno de los de lo pactado de cumplir con las preentregas de hacer cualquier actividad siempre antes de tiempo para no estar al último tiempo estar corriendo y eso te genera una presión y un peso y un clima que a veces complica tiene lo que tiene que ver con el grupo por eso recomiendo mucho lo que tiene que ver con las tutorías porque son las que ayudan fundamentalmente fundamentalmente al grupo y todo lo que tenga que ver con los lineamientos de los trabajos prácticos obviamente también considero como todos dijimos que el trabajo en equipo es fundamental pero lo que quiero destacar es que lo importante es identificar los roles que van a tener cada uno dentro del equipo porque eso hace que puedan potenciar sus fortalezas y través ayudarse lo que tenga que ver con las debilidades de cada uno y como algo muy muy importante es apoyarse entre ustedes y defender esta marca que hicieron desde el minuto uno activen su marca desde ahora es ahora hasta el fin del cuatrimestre así que les decido lo mejor y nada éxitos a todos muchas gracias realmente estos testimonios son extraordinarios gracias mail en gracias camila gracias lucila gracias florencia dalma carolina pablo ayelen paula y maría belén la verdad que valoramos mucho estos comentarios que son realmente inspiradores para que los chicos de marketing puedan afrontar la recta final y bueno y aprovecho para ustedes que puedan también lograr la meta que están en un proceso también muy desafiante como es cursar el seminario de la dirección general y paralelamente una de las dos prácticas profesionales de la carrera así que muchas gracias éxitos para todos lamento muchísimo que no pudiéramos en este momento terminar el anfiteatro diciendo todos y cantando todo fuerte lo más lo más lo más económicas lo más